Bueno, Rita, qué bueno tenerte aquí comenzando la semana. Importante, la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo impulsar y escalar el negocio. Lo hicimos junto con nuestro buen amigo Carlitos Maiz. ¿Cómo te fue el sábado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Etcérales, etcérales. Y bueno, justamente para poder impulsar tu negocio necesitas acomodar el hogar y escalar, sobre todo. Para seguir, es buscar un buen equipo, ¿no? Yo creo que es importante trabajar en equipo a veces, sobre todo quienes somos emprendedores, buscamos aliarnos con gente que sabe, pero muchas veces nos toca trabajar solos. Yo quiero que tú nos hables acerca del tema. Adelante, Rita. Perfecto, perfecto. Tú sabes que en ese taller hablamos de que uno de los errores más frecuentes que tienen los emprendedores es cuando eligen la persona con quien se van a asociar. Igualito nos pasa en las empresas cuando estamos haciendo procesos de contratación, porque acuérdate que el resultado de cualquier proyecto es el resultado de su capital humano. Y cuando nosotros vamos a elegir particularmente que está empezando nuestro proyecto, o cuando vamos a crecer y necesitamos capital, nosotros elegimos, hay una fase que yo llamo que es como de enamoramiento, ¿verdad? Es una fase donde todo lo que oímos y todo lo que nos dicen es bonito. El problema es cuando ya pasamos a la etapa de la convivencia y decimos, bueno, ya pasó la etapa del coqueteo y vamos a poner los puntos sobre las i. Y generalmente no hacemos un filtro que es bien sencillo, y yo comentaba ayer que hoy lo íbamos a decir, y tiene que ver con empezar como a sondear. Lo primero es que la comunicación sea clara, Sergio, en el sentido de cuáles son tus expectativas, cuáles son las mías y por qué yo te estoy trayendo, invitando a la mesa. Es decir, si yo quiero que Sergio Noveli sea mi socio, bueno, tú tienes que sentarte y decirme, ok, ¿cuál es el aporte que yo puedo hacer a este proyecto y por qué me elegiste a mí? Generalmente nos sentamos en la mesa y sobre todo cuando el interés tiene que ver con el área financiera. Es decir, yo te traigo a la mesa porque tú traes capital. Corremos y no caminamos. Entonces, las expectativas que tiene esa persona que va a poner el dinero es distinta a las que tengo yo. Porque de repente, si yo solo te quiero para que inviertas y mi negocio crezca, tengo que decirte desde el día uno. Tú no vas a estar involucrado en el negocio. Otra cosa importantísima que en ese momento del coqueteo y el amaramiento nos pasa es compartir los valores, los mismos valores. Y tú puedes ir haciendo como la diligencia de quién es ese socio que quieres traer a la mesa. ¿Cuáles han sido sus socios anteriores? ¿En qué ha invertido él? Y eso te va diciendo, mira, y esa sociedad la terminaste. ¿Por qué? Pero como a veces la premura o la necesidad de montar a alguien en el proyecto es porque trae dinero, tú obvias o dices, bueno, no importa, más adelante, y le crees la versión de que él terminó su sociedad por razones que a lo mejor no son las razones que tú compartes desde el punto de vista ética y valores. Entonces, es bien sencillo. Hacen conversaciones, tú puedes plantear temas donde tú estás claro cuál sería tu decisión al respecto, compartir como las definiciones de honestidad, integridad. Esas cosas te dicen, mira, él y yo estamos en la misma página. Lo otro es que cuando tú estás armando una alianza, una sociedad, tienes que tener claro no solo las condiciones de entrada, sino las condiciones de salida. Porque muchas veces, si todo está bien, esto es una luna de miel. Claro, claro. Pero si las cosas no van bien. Eso es correcto. Ahí la decisión de salida y cuáles van a ser las condiciones tienen que estar escritas. Y tú y yo tenemos que estar de acuerdo en decir, mira, si esto no va por el camino correcto, nosotros vamos a tomar estas decisiones. Tú vas a recuperar tanto el capital, yo me voy a quedar con tanto, tú no vas a estar tan involucrado en la parte operativa del negocio. Y otra cosa que es fundamental es que nosotros sepamos que esa persona, si comparte nuestros objetivos, nuestros valores, la comunicación está clara, Sergio, también te va a acompañar en situaciones que no son muy agradables. Porque no todo va a ser una luna de miel. Si tenemos problemas legales, si necesitamos más aporte de capital, si necesitamos los dos enfrentar una crisis en el proyecto, tenemos que estar alineados. Y mi recomendación siempre es, Sergio, cuando estamos buscando socios o aliados estratégicos, que simple y llanamente trabajamos cosas en común, es que se complementen. Es decir, yo estoy trayendo a la mesa a alguien que tiene destrezas financieras, tiene esas habilidades, tiene un capital relacional en el área de los negocios, para mí es importante traerlo a la mesa, porque a lo mejor yo no tengo esas mismas destrezas ni esa exposición. Claro, claro. Como te decía, muchas veces los emprendedores, cuando comienzan un proyecto, están solos, ¿no? Ajá. Normalmente están o solos o acompañados solamente quizás de una o dos personas que pueden ayudarlo a progresar en lo que estáis haciendo. ¿Cómo es emprendedor? Es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo puede ese emprendedor pensar en alguien más? O sea, ¿cuándo llega el momento que dice, no, mira, yo tengo que hacer esto o esto o esto? O mejor dicho, ¿qué preguntas debe hacerse esa persona para saber a quién necesita? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque en el workshop que tuvimos el sábado, teníamos emprendedores en distintas etapas. Ok. Teníamos negocios consolidadas que querían crecer, ideas que ya estaban validadas, pero que necesitaban ya salir al mercado. Y como los negocios tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Que es temprano o cuando nace o semilla, luego la etapa en que empieza a desarrollarse, luego la etapa de pequeño crecimiento, luego la etapa de madurez. Uno, dos de los que estaban ahí, ya tenían todo listo, probado y todo, pero ¿qué les hacía falta, Sergio? Capital. Entonces, ya cuando tu proyecto está en la fase de que tienes que traer a alguien, porque todo lo que tú tenías lo invertiste en el estudio de mercado, en preparar el producto, en hacer los test, ya ahí tú te tienes que sentar a pensar, mira, ya tengo que montar a alguien. O sea, tienes la idea, sabes que corres, tienes aceptación, pero por ejemplo, yo, si es mi caso como emprendedor que hago en mi casa, todos mis productos se están vendiendo a una velocidad increíble, pero ya yo llegué a un momento en el que necesito salir de la casa, pero no tengo el capital disponible. Si tú tienes tu proyectico bien armado, tu plancito de negocio y todo, te aseguro que vas a ir conversando y vas a conseguir quién se siente contigo y tú le puedas plantear, mira, yo lo que necesito es esto. Mira qué interesante, una de las que participó, tiene un proyecto que por default, porque ella es una influencer en las redes, consiguió a alguien que le dijo, ella lo estaba haciendo para ella, una prueba para ella, y esa persona le dijo, mira, tú puedes traerme unas cuantas piezas de eso para yo ponerlo en mi negocio. Y le llevó 20 y se vendieron el mismo día, el siguiente día le llevó 30. Bueno, eso pasó a una orden de 2.000 y hoy en día se venden 10.000 piezas de esa. Lo que te quiero decir es que en ese momento, cuando ella hizo ese brinco, a lo mejor necesitó una inyección de capital. que tienes que ampliar tu producción. Entonces el negocio te va diciendo, o tu proyecto te va diciendo, wow, ya tienes que incorporar a... ¿Qué camino tomar exactamente? Si es capital, si es buscar a alguien que te ayude en un área en particular. Eso es correcto. Y luego venimos, esto es en el área de sociedades, pero luego viene la escogencia de quién va a ser el equipo que te acompaña, que básicamente tú lo vas a contratar y le vas a pagar. En eso también, acuérdate que cuando uno está en un proceso de una entrevista, uno se está vendiendo y vende lo mejor de uno. ¿Qué pasa cuando esa persona... Ayer teníamos una actividad con unos emprendedores y ellos comentaban, wow, cuando uno entrevista a la persona, en esa fase eso es maravilloso y tienen la actitud correcta y están dispuestos a los que tienen tres meses trabajando con uno y están cobrando, se vuelven unos monstruos. Y por eso es que yo recomiendo los 90 días de prueba. En los 90 días de prueba, eso que tú me vendiste, eso yo lo puedo validar. Y lo otro importante es que yo siempre digo que hay personas para empresas y empresas para personas. A lo mejor yo también te creé una expectativa de que lo que tú ibas a hacer aquí era A, B, C, D y resulta que te estoy pidiendo más de lo que tienes que hacer y tú no estás en la disposición de hacerlo o contraté a la persona con las habilidades correctas pero no la actitud correcta. Porque la actitud es importante para que el desempeño se asocie con los objetivos que tú tienes en la compañía. Entonces, en eso de elegir los colaboradores que la gente a veces se desespere y dice, pero es que no pego una. O sea, han pasado tres personas por acá en el mismo puesto. Es que es así. Y también nosotros como empleadores, Sergio, tenemos la idea de que la gente se monta y agarra la actividad en un momentico. Y la estadística dice que pueden pasar hasta seis meses y tú todavía no le ves el retorno a la inversión de ese empleado. Porque mira, si tú eres contador, perfecto, pero a lo mejor cuando llegas a mi compañía, mi contabilidad, la tienes que empezar a ordenar, yo hago cosas que te ha costado ordenar. O sea, eso lleva un tiempo y hay que dedicarle mucho adiestramiento, mucho conocimiento, mucho coach, mucha guía a ese empleado para que desde donde lo agarraste lo lleves a donde tú lo quieres llevar. Claro, claro. Y que exista esa sintonía, ese enamoramiento con lo que tú haces y tu compañía. Y si eso se da, bueno, vamos en buen camino. Por eso yo siempre digo que yo prefiero contratar actitudes y desarrollar habilidades que contratar habilidades con actitud negativa o que no es la correcta. Porque el que tiene la actitud, ese va a aprender lo que tú le digas. Claro. Y se va a adaptar. Entonces, cuando yo veo que tú estás, que los negocios o las empresas en el momento en que tienen que escalar o crecer se quedan atrapados en alianzas, asociaciones y escogencias de personas que no te van a llevar donde tú quieres llevar, es un error frecuente que nosotros a veces no queremos ver. Otra cosa es la contratación de amigos y familia. Ajá. ¿Te suena? ¿Te suena? Claro que me suena. Bueno, fíjate, la contratación de amigos y familia. Los amigos, muchas veces tú tienes un amigo y tú dices, cónchale, este es el que yo quiero traer porque este es el que sabe y yo lo conozco y también tienes que sentarte a explicar claramente qué quieres de esa persona y qué pasa cuando yo de ser tu amigo paso a ser tu colaborador o tu socio. Porque, ¿qué pasa? Llega un momento que tú sientes es que ese amigo, ese pana, ese primo, ese hermano, esa cuñada tiene más derechos que deberes. Porque sienten que como hay un nexo que no tiene más nadie en la compañía o no tiene más nadie en la sociedad, pues yo me siento con el derecho de que tú a mí me permitas cosas que no le permites a un socio o a un empleado normal. eso se resuelve porque eso no quiere decir que si tú tienes a tu lado tu primo que es el mejor abogado del mundo no lo vayas a usar. Porque definitivamente uno tiene que creer que él va a protegerte. Sin embargo, deja claro que la función que él va a hacer aquí que cuando cruza la puerta de tu compañía él es el abogado y tú eres el dueño de la compañía. Y si no sirvió, no sirvió. Quédate con el primo y el amigo y deja ir el abogado y tráete otro que no conozca que le puedas leer la cartilla sin que se ofenda ni traiga problemas. Exactamente, porque a veces justamente cuando hay algo que no funciona en ese negocio, en esa relación comercial, pues también acaba con la relación personal que había entre ambas personas. Y eso es triste porque a lo mejor perdiste un buen amigo y contrataste un mal abogado, un mal profesional. O puedes perder a tu hermano o hermana. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, y claridad, tú me entiendes, claridad. Cuando yo entro en este negocio yo me pongo la cachucha de dueña del negocio, de jefa. En ese momento yo no soy tu hermana. Es difícil, pero yo he tenido que trabajar con familia y ya después que dejan de trabajar conmigo me adoran como familia pero no quieren trabajar conmigo. Así será, así será Rita. No, no, mentira. Si tuviera una de mis sobrinas aquí y así es verdad, no es bueno trabajar con ella. No creo, no creo, nosotros hemos trabajado juntos en algún momento y bueno, no sé, quizás es distinto porque no es un día a día pero tú eres una persona muy, no sé, y tú también trabajar contigo es algo muy profesional. De verdad, tú y yo somos amigos y cuando hemos hecho proyectos y nos ponemos una reunión tú llegas y es al grano. O sea, no, ahí se acabó y cuál es el objetivo y eres preguntón. Tú aclaras absolutamente todo. O sea, no, pero esto ¿por qué es así? ¿por qué lo vamos a hacer de esta manera? Y eso es válido porque ahí quedó claro todo, no es que después me van a salir con que tú no me dijiste, yo no te dije, eso es terrible y te digo, lo conversábamos en el taller y yo decía guau, luego estás atrapado en unas alianzas, en unas sociedades que son camisas de fuerza para ti y para el negocio, Sergio. O sea, que el punto está siempre en establecer desde el primer momento funciones, desempeño, mira, esto va para aquí, esto va para acá, sea quien sea el que esté trabajando contigo, sea tu familia o no sea tu familia, desde un primer momento para que al día de mañana si esa relación, como bien decía, se rompe, bueno, termine también de la mejor manera. Eso es correcto, mira, y clarísimo, estamos convirtiendo los mismos objetivos, las mismas expectativas, tenemos claro los valores, o sea, no me vengas a decir tú que tú hiciste una negociación con la que yo nunca compartiría, hay confianza y respeto, la comunicación excelente, nunca calles la duda que tengas y si la puedes poner por escrito es mucho mejor porque como te digo, tengo la experiencia y lo he vivido de negocios que son excelentes y quedan atrapados en una disputa de una alianza que no puede continuar a una sociedad que no puede continuar y eso evidentemente afecta el crecimiento del negocio y cuando hay confianza y respeto hay valoración y los dos estamos remando en la misma dirección cuando hay un inconveniente esa sociedad y esa unión se hace más fuerte claro entonces la empresa se levanta nuevamente porque todos están alineados en que mira esta es la decisión que vamos a tomar esto es lo que vamos a hacer y como te digo cuando tenemos no socios sino inversionistas que es esa persona que te dice mira ok perfecto Sergio que necesita 100 mil dólares yo los voy a poner bueno eso también se tiene que aclarar el inversionista va a querer que tú le devuelvas su dinero en un determinado tiempo cómo lo vas a hacer cuándo lo vas a hacer no le digas en 90 días te lo regreso cuando tú sabes que no va a ser así yo digo que todas esas alianzas y todo lo que tengas que poner en blanco y negro hazlo de forma conservadora para que proteja a ambos y dejarlo siempre todo por sentado es decir por escrito por escrito y tú sabes tú y yo estamos conversando esto y uno dijera pero y que tiene esto de 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 importante o de estratégico o sea eso se cae de maduro es increíble Sergio la cantidad de gente con la que uno se sienta que uno le pregunta y tienes algo por escrito no y tú no pusiste esa condición ahí no y como ajá y qué es lo que te están reclamando bueno esto y esto y esto y tiene forma de reclamarlo sí porque al yo no es increíble y tú dices Dios mío pero es por lo que yo te digo la fase del amor y me encanta compararlo con el enamoramiento porque ahí es donde pasa lo más chévere de cualquier relación eso de lo que uno pida se lo dan el coqueteo la cuestión te llevan a los mejores restaurantes todos se visten bonitos el problema es cuando viene el día a día cuando tú tienes que aterrizar eso y como tú dices todo negocio y toda idea y todo proyecto va a necesitar más de una persona y cuando comienza esas personas a aparecer en el caso de los empleados un buen rol una buena descripción de cargo el empleado sepa cuáles son sus responsabilidades eso te va a aliviar que después le puedas medir y exigir y en las sociedades y en las alianzas lo mismo o sea cómo funciona esto cuál es tu responsabilidad y cuál es la mía y otra cosa que a veces como te digo porque estamos en la fase del enamoramiento serio es que a veces en ese andar aparecen banderitas rojas y uno ¿qué hace? sigue ¿verdad? y dice bueno no importa ahorita imagínate tengo este problema pero cosas que te hacen en el oído ya va pero esto no es correcto no debo seguir porque esto esto que me acaba de decir esta persona o hacer no es ético no comparte con mis valores pero tú sigues y es como una bola de nieve te podías haber salido cuando la bolita estaba bien chiquitita o te sales cuando ya la bola se va a llevar a negocio y todo claro entonces es importante no recalcar lo que la gente sepa que es fundamental porque lo vemos todos los días y si ellos estudian y averiguan en todos los libros de negocio dice razones por las que no puede crecer un negocio escoger el mal a la gente que te va a acompañar en el proyecto importantísimo 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 bueno mi querida Rita te agradezco como siempre como todos los lunes poder conversar un poco sobre estos temas que sé que son de mucha ayuda para bueno para una gran cantidad de seguidores que están con nosotros que son emprendedores o que quieran hacer un emprendimiento o que son empresarios y que están justamente involucrados en este mundo gracias querida Rita gracias a ti Sergio siempre por por esta conversa en los lunes una feliz semana para ti igual para ti igual bye